Cumbia, brillera, loco, loco, re, loco Para que, para que, para que se arropa sus ojos y tus ojos A lo espectacular, banda, movida Y que ayer me llego, espeso, se levantando, espeso Y que ayer me llego, espeso Y nunca pensé amarte tanto, mi amor No sabes cuánto por ti mi amor daría mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte con saboritas, pero tú no estás aquí Mi amor, no importa si estás tú no A dónde vayas, me buscaré No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito Yo no puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Yo me avisarás, loco, loco, re, loco Para que, para que Para que se rompan tus tonos y tus ojos ¿Dónde estarás? Te necesito Rico, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Río 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 Nunca pensé amarte tanto Mi amor, no sabes cuánto por mí Mi amor daría mi vida Mi mundo, eres tú Ahora me suelte cosas bonitas Pero tú no estás aquí Mi amor, no importa si estás conmigo ¿Dónde bajas de buscar? No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sangre por ti ¡Mira cómo baila Cindy! ¡Mira cómo baila Cindy! ¡Mira cómo baila Miguel! ¡O sea! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo baila! ¡Mira loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Reloco! Para qué, para qué Pagaste a ropa, tu foco y tú todos Que confundirás Muy bien, mamita Y los fiscales con la mano para arriba Señor, señora Fiscales Con el éxito ¡Éxito! 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 ¡Solar, chovita, sonar! ¡Solar, chovita, sonar! ¡Solar, chovita, sonar! ¡Solar, chovita, sonar! ¡Éxito! 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 ¡Fuey! ¡Fuebra, trabajo! ¡Fuebra,amba! ¡Fuebra, caruela ¡Fuebra! ¡Fuebra, SER! ¡Éxito! 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 Pasamos, ven un momento Que bello recuerdo, no te olvidaré Puso a ti ponemos tantos recuerdos Que no te olvidaré Puso a ti ponemos tantos recuerdos Como si fuera ayer, cariño Era un tanto momento Como olvidarlo Y yo te hago tanto cariño Y cada vez con papá ¡Expreso! ¡Siempre! ¿Y dónde están las chonitas arriba con las mujeres? Las mujeres saben Las mujeres ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Expreso! Pasamos, ven un momento Que bello recuerdo Que no te olvidaré ¿Dónde están las manos arriba? Puso a ti Todo era hermoso Es tanto recuerdo Y no te olvidaré Señoras y señores Estamos transmitiendo en vivo Así que bueno El que baila bien Tiene premio Y el que no Va a aparecer en el telepolicial Eso Y como lo hacemos ahora ¡Venelo! Pasando el momento Y yo lo recuerdo Como si fuera ayer Mi cariño ¡Venelo! Fueron tanto momento Olvidarlo Y yo te hago tanto Cariño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Venla! 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 Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma ¡Renso! Para producciones ¡Face! ¡Venla! Para producciones ¡Renfora! ¡Renfora! ¡Ana! ¡Seguimos bailando! Esta canción Kito un amorcito Y es un éxito ¡Expreso! Para nuestros grandes amigos De producciones ¡Renfora! ¡Renfora! ¡Venla! ¡Ana! ¡Face! Este es el básico Barrachino ¡Este es el básico Barrachino ¡Eso! ¡Renfora! Amorocito yo te quiero solamente a ti Tienes marcos de mar y me haces sufrir Amorocito yo te quiero solamente a ti Tienes marcos de mar y me haces llorar Digo lo que te lo saben Sé que te olvidaré Porque yo amo mi grado Pero tú jamás vivirás de mí a tu lado Sé que te olvidaré Porque yo amo mi grado Pero tú jamás vivirás de mí a tu lado ¿Y dónde están los pasantes, arriba, al lado? ¡Eso! Y dos, el vasito borrachito El vasito expreso Este es el vasito borrachito Este es el vasito borrachito ¡Eso! Amorcito yo te quiero solamente a ti Tienes marcos de mar y me haces sufrir Amorcito yo te quiero solamente a ti Tienes marcos de mar y me haces llorar Digo como cantar Sé que te olvidaré Porque tu amor firmado, pero tú jamás Vivirás de mí, a tu lado Sé que te olvidaré, porque tu amor firmado Pero tú jamás vivirás de mí, a tu lado Mueve la cadera, la cintura, la cadera Mueve la locosa, lo llévalo Sé que te olvidaré, porque tu amor firmado Pero tú jamás vivas de mí, a tu lado Sé que te olvidaré, porque tu amor firmado Pero tú jamás vivas de mí, a tu lado A tu lado Es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Un, dos, tres, un, tres, dos, uno Sonando Un, dos, tres, un, tres, dos, uno Sonando Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Denotaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos La mano por aquí, la mano para allá La mano por aquí, la mano por allá Ya no hablaré Ya no hablaré Ya no hablaré Y las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba que suelen Éxito, éxito, éxito Y nadie más, y nadie más Y dónde está las palmas arriba que suelen Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Con tu amor, te cruzaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos La mano por aquí, la mano para allá La mano por aquí, la mano para allá La mano por aquí, la mano para allá ¡Gracias! Ya no habrá oportunidades para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestra amor Y el vacío, vacío, el show, el show El expresión, arriba de la puerta Esta canción titula, que vena, ya es un éxito Exืó, es un éxito Expreso ¡Ponciete para siempre lo mismo! Espreso Si supieras que te da, me consopro partida Si supieras que te da, me arrancaste solito Ya no te duele el amor, te engañaste mi corazón Si no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, solo en mi cama lloro Ayano al recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo ¿Por qué me dejaste solito mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu río, o sea, la expresión Tu río, o sea, la expresión Si supieras que pena me causó tu partida Si supieras que pena me dejaste solido Ya no creo en el amor, engañaste mi corazón Yo no quiero sufrir más, ya no quiero más En la noche solito, solo en mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Señoras y señores, por los siglos de los siglos Tu grupo se llama expreso Hoy es el éxito Hoy y siempre expreso Y los solteros no deja soltero con la mano para arriba Soltero con la mano para arriba Soltero Solterito y sin compromiso, te lo dices El soltero Solterito, soltitazo Si se ha marchado Para ti busca andar, no estoy cansado Lo hice por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Yo soy solito, sin compromiso Y yo soy solito, sin compromiso Y cánibar a todos Expreso Y sigo bailando Expreso Y sigo gozando Expreso El escenario está tocando Expreso 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 Y donde está la palma Se ríe, señores Y la cerveza ríe 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 Fuera, fuera, fuera Por siempre amigo Vaya real Si se ha marchado Para ti busca andar No estoy cansado Lo hice por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste con vera Triste llorar Su desengaño Y yo no estoy cansado Soy solitarito, sin compromiso Estoy solitarito, sin compromiso Y bailando y bailando Expreso Y sigue bailando Expreso Y sigue gozando Expreso El turismo se llama Expreso En vivo Su querido sol Se cansaron, señores Todo se escucha Se cansaron ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba Se marchó con otro amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba Vencido Vencido Estreso Y todo el ruido Saldando Eh, saltando Eh, saltando Eh, saltando Eh, saltando Eh, saltando Ey, saltando Con las vuelvas Arriba Con las vuelvas Arriba Con las vuelvas ¡Arriba! ¡Tu rumbo se llama! ¡Expreso! ¡Y vamos a cantar, ¿sabes? ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba, se marchó con un amor Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me entregué toda mi vida, mi corazón a ella le di Pero a ella no le importaba el burlón de mi amor Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Chiquilla, 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 chiquilla perdida ¡En los teclados el señor! ¡Vuelve a chavir! ¡Y candidato expreso! ¡En los teclados el señor! ¡Vuelve a chavir! ¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que tanto amaba, se marchó con un amor Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me regué toda mi vida, mi corazón a ella le di Pero a ella no le importaba el burlón de mi amor Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida ¡Irán para la chiquilla! Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida 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 Para todas las chiquillas perdidas Este éxito, simplemente este ¡Expreso! ¡De nadie más! ¡Y aquí, bachá! ¡Va, irá, no! Hey, hey, hey Olivia Hey, hey, hey Su cosita Hey, hey, hey Su voz Ay, Lolo De aquí, bacha 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 Bueva, bueva Bueva, bueva Bueva, bueva Bueva, bueva Sin duda Y la brasa Para producciones Gran Paragón Espeso Para nuestros grandes sonidos de producciones Gran Paragón Buen abrazo Corazón 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 Remedio Solo la muerte No tiene No tiene Comina en las palmas De aquí, bacha De aquí, bacha Bueva Bueva Corazón 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 Éxito Éxito Corazón Éxito Corazón Quiero olvidar este amor, que tanto me hace llorar Poner de mi corazón, esa condena fatal Me ha perdido el corazón, que tanto me ha perdido el dolor De este amor traicioné, que me ha pagado muy mal Para encontrar tu nuevo amor, para levantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, seré de esta quiero tomar Enrico, para encontrar tu nuevo amor, para levantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, seré de esta quiero tomar Mueve la cadera de las mujeres, muera, mueve la cintura de las mujeres que muera Mueve la cadera, mueve la cintura Y el que no siente sentirse, saltamos, saltamos, saltamos Y rico Que rico Y rica ¿Y donde están los chuchas de Lulia? Para abajo, para abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo Y hasta abajo, menos un maero Y maravajo ¡Es la liga! Quiero olvidar este amor, que tanto me hace llorar Borrar de mi corazón, esa condena fatal Tu herido el corazón, que se ha un tatero y lloró De este amor traicionero, que me ha apagado muy bien Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, de verdad quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, de verdad quiero tomar Mueve la cadena, va a vacina, mueve la sin duda, va a vacina Mueve la sin mi amor, y como queremos ser Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, de verdad quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, de verdad quiero tomar Mueve la cintura, mueve la, mueve la cadena, mueve la, mueve la Mueve la sin mi amor, mueve la sin mi amor Y sigue, y sigue el corazón ¡Vamos! Fuerte los abrazos, gracias mi vida, gente Gracias a nuestros grandes amigos de la nueva alianza Gracias al hombre de Mazandes Esto fue el Conex, permiso ¡Chau! 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 ¡Chau!